500 nuevos casos de cáncer infantil se diagnostican cada año. Tras conocer la realidad que viven muchos de los pacientes oncológicos pediátricos en el país, la Fundación Cecilia Riva de Neira realizó una investigación de la problemática que enfrentan los niños y niñas que padecen esta enfermedad. Por visibilizar todas las problemáticas económicas, sociales, culturales, emocionales y demográficas a las que tienen que enfrentar nuestros niños y sus familias. Bueno, son cifras difíciles, estamos convencidos que el cuidado del niño con cáncer y de su familia va mucho más allá de la medicación y de la tecnología. El 56% de los niños que se atienden vienen de provincia y desde aquí parte un sinnúmero de problemáticas sociales, transportación, hospedaje, alimentación, división familiar. Los resultados de esta investigación fueron presentados este 25 de febrero a varios actores sociales de la ciudad, a fin de sensibilizar a la comunidad sobre el tema que de una u otra manera nos concierne a todos. De hoy en adelante vamos a desarrollar acciones muy puntuales aquí en la ciudad de Ibarra en coordinación con la Fundación, pero no queríamos hacerlo así de golpe, queríamos que primero conozcan lo que hace la Fundación, que conozcan a Wilson, quien es su representante, y por ende que conozcan los datos estadísticos de la vida que están llevando los niños que tienen cáncer en el Ecuador y sus familias. Desde hace más de 10 años la Fundación trabaja en favor de los niños con cáncer y sus familias. La actividad inició por Cecilia Riva de Neira, quien da nombre a esta institución, paciente de cáncer que tras su partida dejó un legado de amor, según manifiesta su hijo Wilson Merino Riva de Neira, fundador de la entidad. Yo tuve el privilegio de haber sido criado en un hogar donde me inculcaron profundos valores humanistas, y bueno este testimonio de amor es lo que originó esta fundación, que ya no soy yo, es el trabajo conjunto de miles de voluntarios que han aportado sus sueños y sus motivaciones en la construcción de este gran sueño. Somos la organización de mayor captación de voluntariado juvenil en todo el país, con más de 15 mil jóvenes, un ejército de jóvenes que difunden un testimonio de amor por los demás. La fundación que trabaja con voluntarios en todo el país en base a cuatro ejes de acción, salud emocional, educación, investigación y recreación, inicia actividades en Ibarra. Una de las primeras será una colecta a efectuarse los días 27 y 28 de marzo. Van a haber diferentes puntos en la ciudad de Ibarra que son los cruces principales, vamos a estar con voluntarios, va a ser una fiesta ya que vamos a tener burbujeros, gente tocando la guitarra, artistas, lo que queremos es no solo, nosotros no creemos en lo que es caridad, nosotros hacemos economía solidaria, creemos en el intercambio justo, vamos a estar con alcancías en las calles esperando su solidaridad. La colecta persigue un gran objetivo. Los fondos recaudados en este gran proyecto estarán destinados a la construcción de la primera escuela granja para niños con cáncer y sus familias en Latinoamérica, un proyecto innovador que busca finalmente devolver a todos nuestros niños el derecho a la educación. Todos estamos llamados a colaborar ante esta realidad que aqueja a gran parte de la población en Imbabura y todo el país. Con cámaras de DIGMAFLA, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.